La reina Sofía, 84 años, se encuentra afrontando uno de los momentos más dolorosos y tristes de su vida. Desde diferentes medios de comunicación confirmaron que, Irene de Grecia, su hermana, amiga y Pilar, padece Alzheimer. La princesa de Dinamarca batalla contra el deterioro cognitivo desde hace ya varios meses, no obstante, se desconoce cuando tuvo oficialmente un diagnóstico médico. La reina emérita habría sido la primera persona en percatarse de que algo no estaba bien en su consanguínea tras reiterados episodios de falta de memoria, según lo explica la periodista María Nicolau en lecturas. Pese a la complejidad del asunto desde el palacio, decidieron tomarse con calma la situación, y brindar toda la contención necesaria a la aristocrata. El objetivo principal es que la hermana de la reina Sofía pueda afrontar la enfermedad sin mayores complicaciones ni perturbaciones. Zarzuela en estos momentos es un santuario, un refugio para Irene, todo gira alrededor de ella para conseguir privacidad, bienestar y tranquilidad. Hasta el momento, ningún borbón quiso referirse a este tema. La reina Sofía apela a la suerte. Mientras Irene de Grecia permanece bajo el cuidado de personas responsables en el palacio, la reina Sofía debe cumplir con los compromisos marcados en la agenda institucional sin reducir el ritmo de las actividades. El pasado martes, la madre del rey Felipe estuvo presente en la entrega de los premios sociales de la Fundación Mafre donde coincidió con una de sus hijas. La infanta Elena trabaja desde el año 2009 como directora de proyectos sociales y culturales de la Fundación Mafre, y esta fue la ocasión perfecta para reencontrarse con su madre. No obstante, lo que llamó más la atención de este compromiso de carácter oficial fue la elección estilística de la abuela de la princesa Leonor. Para la ocasión se decantó por un blazer con detalles de encaje combinado con un pantalón en tonos oscuros. Lo impactante del outfit fueron sus joyas. Es de público conocimiento que más allá de las joyas de pasar, la esposa del rey Juan Carlos tiene en su haber un lote de alhajas que tienen un fastuoso valor económico, pero también sentimental. Entre sus accesorios preferidos están un collar, y una pulsera con ojos turcos que utilizó para este evento en Madrid. Este tipo de bisutería suele ser utilizado en Turquía, y en Grecia como un talismán de suerte y protección. ¿De qué necesita protegerse la reina Sofía? No es la primera vez que la reina Sofía se decanta por estas joyas, de hecho es muy común que lo haga, pero sí generó impacto que no sólo utilice una pieza, sino dos. Los ojos turcos son amuletos comunes en su tierra natal, y se cree que protegen de las energías negativas y del mal del ojo.